La Biblia La Biblia Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Voy a amanecer Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando la odio suena Me veo estremecer Cuando tu boca deja no puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Y si tus ojos me miran Voy a amanecer Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Quiero ver su graciosa figurita